Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más A la mañana hago el intento para olvidarte pero que va Tu revuelto me golpea y mi alma cada vez que me canto Con un bajo objetivo me persigo por toda esta soledad Cuando creo que por fin has olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie y a nadie quiere Mentira, 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 mentira Como se hagan para siempre una voz para sus pies de alquiler No creas su gente, sino tus ganas de la gente Y si me gritas de los ojos, no hay que llegamos bien No creas su gente, sino tus ganas de la gente Y si me gritas de la gente, sino tus ganas de la gente Y si me gritas de la gente, sino tus ganas de la gente Y si me gritas de la gente, sino tus ganas de la gente Y si me gritas de la gente, sino tus ganas de la gente Y si me gritas de la gente, sino tus ganas de la gente Y si me gritas de la gente, sino tus ganas de la gente Y si me gritas de la gente, sino tus ganas de la gente ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!